La cámara está grabando. Muy bien, perfecto, y acción. En tan solo cinco años, Gennais se ha convertido en la compañía de DSA de más rápido crecimiento en la lista ING 500. Dirigida por un equipo corporativo galardonado en numerosas ocasiones. Déjeme continuar y que aparezcan todos los directores generales. Sería mejor así. Muy bien, vamos a empezar. Y distribuidores de más de 100 países de todo el mundo. Gennais. Es una marca de mil millones de dólares en desarrollo. Soy un gran creyente que echa una mirada al pasado, el recorrido. Pero creo que, algunas veces, en realidad, tienes que dar un paso atrás para seguir adelante. ¿Dónde hemos estado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Para ver hacia dónde estamos yendo. Y para mí, mirar atrás, está siendo una experiencia increíble. Los pasados cinco años construyendo esta compañía con todos ustedes, nuestros apasionados líderes de todo el mundo, de 100 países, ha sido la mayor satisfacción en mi vida. El tiempo vuela. Realmente el tiempo vuela. Pero, sobre todo, son las vidas que tú estás cambiando. Son las vidas que juntos estamos cambiando como una familia Gennais. Esta es la cultura que estamos creando. Esto nos une, nos conecta como una sola familia. Trabajamos duro, casi 24 horas al día, pero vamos a hacer que sea asombroso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nosotros hemos creado la compañía, así que nosotros podemos ayudar al resto de las personas a que alcancen resultados superiores a la medida en sus vidas. Construir una vida mejor para sí mismos y que han demostrado la realidad en todo el mundo. ¿Conocen a esta preciosa dama? Es mi mejor amiga en el mundo entero. Wendy Lewis. Quizás sean los productos, quizás sea el plan de pago, quizás sea la plataforma, pero para mí, es el corazón de esta compañía. Nadie puede cuestionar el corazón de Gennais. Nadie puede cuestionar la pasión de nuestros fundadores. Nadie puede cuestionar la pasión de nuestros líderes. Y nadie puede cuestionar la pasión de toda la familia Gennais que está en este estadio. Nadie puede cuestionar la pasión de G methods. Gracias por ver el video.